Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guate que hierro. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.